Tema APSA, porque al ser el bloque de concejales de Juntos se está pidiendo una pronta resolución a la empresa y al gobierno. La verdad, para decir las cosas, se está notando que APSA está haciendo obra, porque hay mucha obra en el macrocentro respecto de cambio de cañería. Mirá, si no nos vamos a dar cuenta. Pero como la ciudad está toda pinchada, de hace mucho tiempo, de hace muchos años, hay pérdidas por todos lados. En realidad nosotros hicimos un planteo, en este caso le pedimos la intervención al gobernador y al ministro de infraestructura, porque como vos decías recién, hay obras que se están haciendo de tendido, de cañerías en la ciudad, en la cual una de las cosas que le reclamamos es la pronta restitución, digamos, de las veredas y de las bocacalles que se cortan para ser el tendido. Y la otra cosa que le estamos reclamando también al gobernador es la intervención por la cantidad de pérdidas que tiene la ciudad en cuanto a pérdidas de agua y a desbordes locales. Ahí también, digamos, nosotros hemos juntado, tanto desde el Ejecutivo como desde el Consejo Deliberante, unos 800 reclamos en los últimos meses de vecinos que han reclamado a través del municipio porque por las vías administrativas convencionales no han tenido respuesta. En ese sentido lo que nosotros hacemos es un pedido, a través de una resolución le pedimos a APSA la reparación de los mismos. Pero es tanta la demanda que el personal que tiene hoy APSA no da basto para subsanar todas las pérdidas. Bueno, acá el ingeniero Ricardo Gerinsky, hablando con nosotros, él reconoció... No tenían previsto nada de cloacas. No, él reconoció dos cosas. Primero, que más del 50% del agua se iba por las pérdidas. Sí. Y que en esta etapa, no iban a atacar el tema cloacas. Cuatro años. Con todo lo que significa. Sí, a ver, yo digo, nosotros, el tiempo va pasando. El problema de APSA en Bahía Blanca es un problema crónico que tiene mucho tiempo sin resolverse. Sí. Pero también sabemos que, de alguna manera, alguna vez hay que encarar todas las obras. Sabemos que el gobernador Kicillof prometió ya hace dos años una inversión en Bahía Blanca, en aquel momento, de 150 millones de dólares para hacer algunas inversiones. También otra de las cosas que le pedimos es ver el estado de esas obras, porque nosotros, más allá de lo que se está viendo, el reemplazo de las 250 cuadras, el resto de las obras no las estamos viendo. No vemos el acueducto a bosque alto, la cisterna de bosque alto que está comprometida y otras obras que se estén haciendo. Pero eso tiene que ver con la provisión de nuevos servicios, porque también tengamos en cuenta que hay partes de la ciudad que todavía no tienen agua. Más allá de que mejoró en algunos barrios, hay muchos que todavía están pendientes porque están supeditados a esta obra. Lo que nosotros estamos también pidiéndole ahora, particularmente, es la reparación de la cantidad de pérdidas que tiene la calle, porque por otra parte también dificulta el trabajo del municipio a la hora de poder reparar. Poder reparar calles de tierra que están a veces en muy mal estado, pero hasta no solucionar el problema de las pérdidas de agua, no se puede intervenir, digamos. Entonces, hay muchos de los puntos por los cuales necesitamos una pronta intervención, no sé si una contratación extraordinaria de cuadrillas, alguna manera, digamos, de que se pueda hacer un shock en la ciudad de reparación. ¿Sabes, Jubilar, que a partir de esta resolución estoy haciendo algunas averiguaciones? Bueno, con respecto a las multas, esta posibilidad que tiene la municipalidad de multar a la empresa APSA, cuando se produce, no sé si una pérdida pequeña, pero sí algo más significativo que afecte cuadras y cuadras, que esto también se ve, efectivamente. Y me decían que hay hechas en este año 1.400 multas, y que lo que debe APSA al municipio son 60 millones de pesos, en concepto de multa. A ver. El mayor problema no es el cobro de las multas, digamos, sino en realidad lo que nosotros estamos pidiendo es la reparación de la calle. La multa sobre el vecino no tiene mayor impacto, servirá después para hacer alguna reparación de lo que se dañó después, por esa pérdida de agua, pero tal vez lo más importante es que de alguna manera se produzca la reparación, porque hay gente que tiene o un desborde cloacal o una pérdida muy grande de agua, en muchos casos, en la puerta de la casa. Y eso, la verdad, que es bastante molesto. Por eso, pero digo, entonces, es una cuestión de forma, porque digo, esa plata, en vez de pagársela al municipio, que la invierta, es una cuestión de forma, que hay que multar la municipalidad, multa a la empresa APSA, y se va acumulando este dinero. La municipalidad multa porque APSA incurre en una falta, se le hace un acta de inspección, se encuentra la falta y va al tribunal de faltas, es el tribunal de faltas, los jueces de faltas quienes aplican la multa. Pero ese es un procedimiento administrativo, de sanción, por el incumplimiento de APSA. Pero más allá de eso, que al vecino, digamos, no le... No le resuelve el problema. No. No le resuelve el problema. Lo que nosotros estamos pidiendo es alguna intervención excepcional para toda esta cantidad de pérdidas, vuelvo a decir, por la magnitud que están teniendo. Gracias, Adrián.